Ok, vamos a ver lo que son problemas de suma vertical. Primer problema, Pedro compró nueve discos de videojuegos. Carlos ya tenía en su casa diecisiete discos y a Juan le regalan veintidós discos. ¿Cuántos discos tienen entre los tres amigos? Ok, en este caso lo que tenemos que hacer es empezar a anotar la información importante. Pedro, nueve discos. Carlos, diecisiete discos. Y a Juan le regalan veintidós discos. Entonces yo pongo nueve, el diecisiete y el veintidós. Esta es la parte de las unidades y esta de las decenas. Ahora tengo que sumar. Puedo sumar nueve más siete más dos o dos más siete más nueve o nueve más dos más siete. Cualquier combinación que sume los tres números. Dos más siete es nueve. Nueve más nueve es dieciocho. Entonces, como es dieciocho, escribo el ocho y este uno pasa al siguiente. Uno más dos es tres. Más uno es cuatro. Cuarenta y ocho. Cuántos discos tienen entre los tres amigos? Cuarenta y ocho discos. Esa es la respuesta. Veamos un segundo problema. Acá tenemos Mario y Alberto tienen trescientos cincuenta bolitas de colores entre los dos. Si Alberto tiene ciento setenta y cinco, ¿cuántas tiene Mario? Ok. Concentrémonos en el problema dos. Juntos tienen, o sea, entre los dos, entre los dos tienen trescientas cincuenta bolitas. O sea, que estamos hablando que lo que tiene uno, que es Mario, más lo que tiene Alberto, el total son trescientas cincuenta bolitas. Ok. Esa es la suma del total. Pero dice que Alberto tiene ciento setenta y cinco. Ciento setenta y cinco. Pero no me dan lo de Mario. Ok. Acá es bien interesante. Si yo tengo que cuatro más tres, disculpen, cuatro más siete es igual a once. Y me dieron, supongamos, que el siete. Algo más siete es igual a once. ¿Cómo encuentro este número? Necesito restar once menos siete es igual a cuatro. Con la resta encuentro el número que me falta. Aquí tengo que hacer lo mismo. Tengo que restar este número menos este. Trescientos cincuenta, ciento setenta y cinco. Vamos a restar. Como el cero es menor que cinco, le tiene que pedir prestado a este cinco, que se hace cuatro, y este se hace diez. Diez menos cinco, cinco, cinco. El cuatro es menor que el siete, le tiene que pedir prestado al tres, este se hace dos, y le da uno a este. Catorce menos siete, siete. Dos menos uno, uno. Respuesta ciento setenta y cinco. Pero podemos comprobarlo. Cinco más cinco, diez. Es correcto. Diez. Pongo el cero y llevo uno al siguiente. Siete más siete, catorce. Más uno, quince. Aquí está el cinco. Pero es un quince. Recuerden, pongo el cinco y va uno al siguiente. Uno más uno es dos. Y el que llevo, tres. Trescientos cincuenta. Es correcto. ¿Cuántos tiene Mario? Mario tiene ciento cincuenta bolitas. Disculpen, ciento setenta y cinco bolitas. Esto es lo que tiene Mario que acabamos de encontrar. Resolvamos el problema tres. Entonces, si un saco tiene treinta y siete naranjas, o sea que ya tenemos treinta y siete naranjas y agregamos otras veinticinco, acá está, agregamos veinticinco, tenemos treinta y siete y agregamos veinticinco, ¿cuántas naranjas hay en total? Entonces, tengo que sumar treinta y siete más veinticinco, es una suma, porque me dice cuántas naranjas hay en total. La palabra total me indica suma, en la mayoría de los casos. En otras pudiera ser multiplicación, pero en este caso indica suma. Siete más cinco sería doce. Doce. Entonces, como es doce, yo pongo el dos y llevo una para el siguiente. Tres más doce es cinco, más una es seis. Respuesta sesenta y dos. Sesenta y dos naranjas. Bueno niños, hemos hecho problemas aplicando la suma vertical. Espero que le haya sido de gran ayuda. Muchas gracias. Recuerden, es muy bueno estudiar matemática, pero lo más importante es Jesús. ¿Creen esto? Lean el versículo y compartan con sus amigos.